Un paraguas es un objeto cotidiano necesario en épocas de lluvia, pero ¿alguna vez se han preguntado cuál es la función de un paraguas? Nos hemos topado con miles de diseños pero la función ha sido la misma desde su introducción al mercado. A continuación se mostrarán las funciones de cada uno de los componentes que conforman el paraguas. El alambre, la contera, corredor, hilo, mango, pestaña inferior, pestaña superior, pintura, postre, rayos, taco varilla, resorte, tela, varillas, Ahora explicaremos el diagrama FAST. Para poder dar inicio al funcionamiento del paraguas, se debe aplicar una fuerza al corredor. Este recibirá la fuerza proporcionada por el humano y la va a transmitir a lo largo del poste en donde se limitará el movimiento con la pestaña superior. Ahí se almacena la energía y se mantiene para poder cambiar la posición de los rayos en la pestaña superior. y las varillas incrementando el área al mismo tiempo que cubre a la persona que cubre a la persona que se encuentra bajo el paraguas. Así, dirigimos el fluido proveniente de las lluvias y se resiste el impacto provocado por el agua y con esto podemos limitar la humedad. Al momento de almacenar la energía tenemos la opción de liberar la energía almacenada en la pestaña y será necesario generar fuerza para poder reducir el área y el volumen creado y poder facilitar el almacenamiento del paraguas. Así podemos entender mejor cómo es que funciona un paraguas, realizando el análisis de funciones por componentes y describiendo cada uno de los pasos a realizar para poder tener un buen uso del producto y buscando las posibles mejoras de acuerdo a estas funciones establecidas. Muchas gracias.